Venía a ver si me dejaban unos catálogos para mirar que los chicos quieren comprarse un equipaje nuevo Y claro, siempre tenemos que estar nosotras ahí pendientes de todo Sí, claro Tiene que ser uno que los haga delgados, ¿eh? Porque hay algunos que están... Amarillo, verde, azul Verde, ¿no? Porque verde es de esos piñeros de arriba Sí, Marisa, sí, mira, encontré un arrojo precioso Te encargo, a ver, pues 45 Ya te llamo para las tallas, ¿vale? Venga, gracias Bueno, Carmen, gracias Ana, hola Mira, necesito que encargues como 20 kilos de cera Porque resulta que los chicos me llamaron unos cuantos que hablara contigo Porque querían ponerse finitos para la cena Mira, mira los pollos Porque unos me dijeron que completos... Yo no entiendo lo que es un completo A ver, explícame Bueno, un completo es... Yo incluso tengo unas tanguitas aquí para que se pongan Porque estas son las que ellos usan ¿Ves? Que son recortaditas Ajá Pues ellos pasan ahí al baño, se ponen las tangas Y yo recorto lo que ellos quieran Yo recorto lo que ellos quieran Alguna cosa que no entiendan, pues que le pregunten a Akaque Mira, apunta Venga Sí, el chico, yo creo que el viejo ya no está para esos recortes Para esos recortes, no, yo creo que mejor lo dejamos El Oren Y ponme a los dos Andrés Andrés Morocho Y Andrés... No me se le ha pedido, pero bueno, como lo llamo yo El Mala Leche A Julio no lo vayas a poner ahí Porque yo lo tengo... Hasta... Recortadito de todos lados Lo tengo peladito de arriba a abajo De ese me encargo yo Y yo no sé si Juan es el de Yuri Bueno, pero yo creo que Yuri también ahí dentro de la peluquería con su camillita Sí, yo creo que Juan también lo tendrá un poquito perfilado Repasadito Sí, bueno, a Juan no lo vamos a poner porque eso estará a punto Vale, eso sí, cuando vayan a venir Que me llamen con antelación Porque con cada uno tardo lo suyo Y bueno, ya ellas después se cambiaron ahí en el baño Y se ponen las tangas, que las tangas las pongo yo A no ser que alguno, pues que no quiera ponerse las tangas Bueno, Ana Bueno, otro día Venga, pues vale, ya me avisas cualquier cosa Vale Venga, chao